Este jueves informábamos en altavoz de sucesos del caso de ocupación que ha indignado a miles de españoles. Carmen, una mujer de 90 años se ha quedado en la calle, sin su vivienda de toda la vida, después de que su cuidadora, de origen marroquí, haya ocupado la vivienda aprovechando que la anciana estuvo hospitalizada. Los hechos ocurrieron cuando Carmen, una anciana que vive en la calle Toledo de Madrid de 1946, regresaba a su vivienda a traspasar unos días hospitalizada por su delicada estado de salud. Al llegar a su vivienda, vio cómo le habían cambiado las cerraduras y sus llaves ya no valían. Carmen no pudo entrar en la vivienda, ya que la Ocupa le impidió la entrada. Los familiares de la víctima explican que el haber denunciado los hechos no ha servido de nada, puesto que la Ocupa sigue en el piso. Como informamos, esta ocupación ha indignado a miles de españoles, que a través de las redes sociales han apoyado a la anciana y además, han mostrado su enfado con que Carmen no haya podido recuperar todavía su vivienda. Se llama Carmen y tiene 90 años. Ayer, su cuidadora, árabe, ocupó su casa y la dejó en la calle. Nadie en la izquierda se ha pronunciado ni ha intentado ayudar a esta anciana, y las leyes están del lado de los delincuentes. Pero gracias a Desocupa, Carmen recuperará su casa, decía. Te ayudaremos si la justicia no echa a la Ocupa Carmen. No vamos a permitir que te quedes en la calle, decían otros en las redes sociales. El partido de Santiago Abascal, a través de Twitter, también ha mostrado su enfado con la ocupación sufrida por Carmen. Es intolerable que encarceleen a españoles por defender su hogar, y den protección legal a los que violan una propiedad. No descansaremos hasta que España sea el último sitio donde vendría un delincuente. La Ventura de la Tierra Atención Atención Gracias por ver el video.